¡Arriba! ¡Nosotros primero al aire, dale! ¡Nadie, dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Parce! ¡Line! ¡Ya! ¡Uno! ¡Curado! Tranquilo, tranquilo! Fe, fe... ¡Sonido, sonido! Arriba, arriba Polición, presiona, ahí, presioná. ¡Arriba, arriba! ¡Está feliz, está feliz! ¡Baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡La poneta, la poneta! ¡Venimos adelante! ¡Venimos adelante! ¡Venimos adelante! ¡Venimos adelante! ¡Ven! 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 La contraseña de Wifi no la tengo, hay que pedírsela al Matías, ya se la pido. Lo que pasa es que es diferente la transmisión, ese es el tema. Si uno ya cuando usa el Wifi ya se complica. Ya se cae la señal, pero bueno. No, 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 te volvas loca, no es tu problema, no es tu problema. Dale, 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 chau. ¡Felicidades! ¡Mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Verde! Matías, necesito que me pase la contraseña del módem para ya empezar a conectar las cosas. Los chicos ya están allá. ¡Vamos! ¡Abrazo, David! ¡Vamos! 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 Si quieres, si quieres, si vete Acá acá, acá! ¡Acá ahí! ¡Acá! ¡Parley! ¡Sin manos, sin manos! ¡Este fué, fuera! ¡En attention! ¿Corre? Venita ¡Bien, Chicho! 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 ¡Bien! ¡Bien, Chicho! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Daleerte! ¡Buenos, campeones! ¡Buenos, campeones! ¡Arribes! ¡Buenos, чисlo, bueno, wielu años! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Salí, salí! ¡Buenos, Felipe! ¡Salíbalo, concentrado! ¡Congo un poco iluminioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Agua! 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 ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Fede! ¡Fede! ¡Le tenemos que saltar Fede! ¡Saltale sí o sí! ¡Vamos mal igual! ¡Saltale sí o sí! ¡Saltale sí o sí! ¡Saltá! ¡Bien! ¡Agua! 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 ¿Cómo nos ve la cámara? No sé a qué te referís Fijate que la hayan enchufado bien Porque una de entrada y otra de salida La capturadora Una de entrada y otra de salida Fijate Una dice in Y la otra dice out Sí, sí, te escucho Bien Desinstalala y volverla a instalar Fijate A la cámara ¿Me entendés lo que te digo? Claro, poné la cámara nuevamente ¿Viste qué dice? ¿Dónde? ¿Viste dónde? Pero la cámara se tiene que ver La cámara se va a ver cuando La EU Está en streaming ¿Está en streaming? Entra a propiedades de la cámara Donde está ahí Fijate y busca que esté bien identificada No, no tengo idea No sé cómo te aparece No sé cómo te aparece No sé cómo te aparece Dale, buenísimo Dale, buenísimo Dale, chao, chao No, 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 no Si la mete Si la mete Si no la mete No va a la poner No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ahorita! ¡Concentrados! Bueno, contame cómo viene... ¡No, Dani! ¡No, Dani! No, no, no. No, no, no. ¡Vale, Turco! ¡Vale, Turco! ¡Vale, Turco! ¡Vale, Turco! ¡Vale! ¡Vale, Turco! ¡Vale, Turco! ¡Vale, Turco! ¡Vale! ¡Vale, Turco! ¡Vale, Turco! ¡Vale, Turco! ¡Vale! ¡Vale, Turco! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Súbile, Felipe! ¡Súbile! ¡Súbile, Turco! ¿Cuándo lo dicen? ¿Y los pillan a patear? ¿Cuándo lo dicen? ¿Cuándo lo dicen? No, no hay. Llegan cada vez lo que les digo. Y el penal, con los palos, para ir de Paraguay, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía. ¿Hay algo así pagado? ¿Un traje? ¿Los tiempos moridos? ¿Los tiempos moridos? ¿Los tiempos moridos? ¿Hay un penal ahora? ¿No nos van a hacer? No, no. Serrano,that es su mano. ¿Ok? Contra Chakra. Jaques, jaques. Treinta, treinta, treinta. Treinta, treinta. Te allerdings. ¡Bien! 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 ¡Soyada! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te quedo mal levantar así! ¡Bien! ¡Tra해� job! ¡Bien! 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 ¡ numbés! ¿Tenemos que correr para que veamos? 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 ¿Tenemos correr para que veamos? ¡Bien, gordo! ¡Mirad! ¡Bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Agua! 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 ¡Bien, Chicho! ¡Bien! ¡Ajuro! 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 ¡Isandro! ¡Está cortando la ventaja! ¡También tiene que amonestar! ¿Y dónde está? ¡Está cortando la ventaja! ¡Viva! ¡Yo, yo, yo! ¡Vale, pues! ¡Mierda, mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Te voy a dar un tiro! 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 ¡Uy! ¡Toma, papá! ¡Estamos vivos, hermano! ¡Eso es importante, hermano! ¡Ajuro! ¡Fuera, fuera! ¡Mirando! 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 ¡Porque está en juego! ¡Eh! ¡Está en juego la pelota! ¡Hola, hola, hola! ¡Holmán! ¡Untesten, hombre! ¡Ya puedes jugar! ¡Morra! ¿Cómo están? ¡Yolanda! ¡Mirando! ¡Y el mate! ¡El mate juega, seguro! ¡No le mates! ¡Vamos! ¡Ven, Mica! ¡Ven, Mica! ¡Ven! ¡Ven, Chicho! ¡Ven, Chicho! ¡Ven! ¡Qué güero de Juana FFMD! dale agua un poquito mas un poquito mas un poquito mas bien chicos bien dale agua un poquito mas dale avu vamos dale vamos dale Dale, dale, gordo, dale Dale, dale, el gringo El gringo, se fue por allá el gringo Dale, Mateo Si la boca, agua Si, si no la boca Fábri, Fábri, ¿cuánto? Hasta que termine Vamos, Busti, dale Ahí que hay juego, ahí que hay juego Ahí lo col, señor Ahí lo col Eh, eh, querido ¿Qué pasó, mi hermano? Ahí va, voy, voy Ahí va, ahí va Deja, ahí va ¡Dizadio! ¡Dizadio! ¡Cuidado, dale! ¡De acá! ¡Dizadio! ¡Dizadio, venid! ¡Dizadio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! 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 ¡Demiso! ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muera! ¡Das Sofus! ¡Muera! ¡Delete! ¡Negro! ¡No es simple! ¡Divante! ¡Live! ¡Diga! ¡Bien! Es buenísimo, es buenísimo, dale, dale Gustavo ¡Bien, Misa, bien ese ataque! ¡Buena, thank you! ¡Ahora muchachos vamos! ¡Nos lo tocamos en traer tiempo! 23 dice, dice, el primer escravo, dice, quiero, fantasma, no uno escravo, fantasma. Verde, cuídense. Fantasma, fantasma, no salió, sale, 23, 23, no salió, 23, va a ser, va a ser, va a ser. ¡Miró! 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 ¡Pat Claudio ¡Vamos! ¡Bien, Pablo! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Abajo! ¡Fuerte izquierda! ¡Adentro! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Saben! ¡ понравíe! ¡Vamos Chiquitos! ¡Bien, Juan! ¡Fuego! ¡Fuego, Fuego! Un vuelo, un vuelo. Un vuelo, un vuelo. Un vuelo. Un vuelo, 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 un vuelo. Un vuelo. Dale, dale, dale ¡Dale! ¡Más, Natalo! ¡Gracias! 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 ¡Ajum! ¡¿Pedro, maldés?! ¡Pedro! 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 ¿Vos no Pedrito? ¿Vos no Pedrito? ¿Se quiere? ¿Te quiere mucho a tu narita? Gracias. Gracias. Uno, dos, dos. ¡Gracias! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Piereta arriba! ¡Fuera, súper! ¡Ateo! ¡Ateo! ¡Nico, Vitec! ¡Fuerte! ¡Bero, vamos, eh! ¡Bero, chico! ¡Bero, chico! ¡Bero, bero! ¡Bero, bero, bero! ¡Bero, bero! ¡Al diez! ¡Al diez! ¡Al diez! ¡Aquí, aro, aro, aro! ¡Bero, chico! ¡Nico, Nico! ¡Aquí! ¡Bero está! ¡Bero está! ¡Bero, no, no! ¡Bero, no! ¡Bero, Filipe! ¡Bero, Filipe! ¿Quién está? ¿Salta a mí? ¿Quién salta? ¡No, no, no! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, 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 arriba pero estaba asurado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Viva Salo! ¡Viva Salo! ¡Dale, dale, dale! ¡Acapa! ¡Vamos con top para mil! ¡Dale quena! ¡Pres! ¡Venga! ¡Fel! ¡Para latirando! ¡Dale boludo! ¡Dale, vale! ¡Dale nuestro! ¡Dale eh! ¡Dale! ¡Vamos, negro, dale! ¡Vamos, negro, negro! ¡Vamos, negro, negro, eh! ¡Vamos, negro, eh! ¡Dincho, eh! ¡Vamos, negro, eh! ¡Vamos, negro! ¡Rápido, seis células! ¡Segundo! ¡Vale, que quiero escuchar el tetro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Mirita! ¡Más fuerte! ¡Aire! ¡Ya! ¡Vamos, uno, uno! ¡Vamos! Cierra la tata dé, buenése. No te des printa, no te des printa. Parito, dale! Pichonín, pichonín, pichonín ¡Vamos! 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 ¡Cero, Martín! ¡Cero! Pichoní, salón, dale! ¡Vamos, señor! ¡Pichoní, salón, dale! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Bien! 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 ¡Listo! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Papá arriba, dale! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juego! 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 ¡Tres mil cuarenta y cuatro! ¡Arriba! 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 Otro hencho que venía antes y yo yIPo mucho. ¡Tienes gocadores! ¿Por qué se ha beso? ¿Por qué se ha beso? Por qué se ha beso? ¡Encordamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!